El desfile se llevó a cabo en el Casino Dreams y fue organizado por las ganadoras de las Invernadas desde el año 1997 hasta el 2013, las cuales deslumbraron al público con su belleza. En esta actividad también participaron las candidatas al cetro de este año, quienes no temieron en demostrar sus ganas de ser reinas. Quisimos hacer este evento a beneficio de Agassi porque fue una de las instituciones que no pudimos visitar durante nuestro año de reinado, así que quisimos concluir y ayudarlos a ellos. Realmente me siento muy contenta de que me hayan invitado a esta gran actividad a beneficio de Agassi. Es una experiencia muy linda y tuve la oportunidad de poder conocer a las reinas anteriores y bueno, feliz obviamente de estar participando aquí. A la actividad llegaron alrededor de 500 personas, las cuales disfrutaron de la actividad y de saber que la recaudación irá directamente en beneficio de la Agassi.